Una de las conductoras más sensuales y queridas por todo el público mexicano es Natalia Tellez, quien desde que comenzó a trabajar en el matutino de la empresa de San Ángel hoy, ganó más fanáticos que no se pierden ninguna de sus actualizaciones en redes sociales. Hace poco, Natalia decidió terminar su relación con el popular Chumel Torres ya que, según la hermosa mujer, era muy celoso. Pero para sorpresa de todos, Nati no es una mujer que viva en la desgracia por no tener un hombre a su lado, ya que sigue disfrutando de la vida. Natalia arrancó este año 2019 candentemente, pues compartió varias fotografías en su cuenta de Instagram en donde ya tiene más de 1.800.000 seguidores. Una de ellas llamó la atención de los medios, pues aparece divertida con cuatro mujeres, lo que provocó una especie de juego, ya que muchos aseguran que ahora está mirando para otro lado. Además, recientemente el portal TV Notas dio a conocer que Natalia confesó que una mujer le parece en extremo sensual, pues durante el programa Netas Divinas. Mientras se encontraba hablando de otro tema, la exconductora del matutino se animó a hacer un paréntesis para halagarla. Belleza de Paola Rojas, eres sexy al hablar. Dice algo muy serio y ella cree que es muy seria, pero... Yo digo, que es sexy. Luego de su comentario, Daniela Magún agregó que una mujer inteligente siempre es sexy. Arroba Natalia, te yezle, hace ver a arroba Paola Rojas que es muy sexy al hablar. ¿Lo habían notado? Hoy no te pierdas la repetición de... Interrumpido la entrevista que Paola realizaba a la invitada del día, Cecilia Galeano. Por su parte, Paola agradeció las palabras de sus compañeras. Con información de TV Notas, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered. Bye Facebook. Comentarios Powered.